Lo que ha dicho el señor Tamburrelli es lo que todos sabemos hace mucho tiempo. Lo que pasa es que es una especie de que tú necesitas como que la gente se lo diga a uno para decir a la joven era verdad lo que nos estaban diciendo. Es verdad. Yo no tengo la menor duda y no solamente en ese caso, en la inmensa mayoría de los casos ha sido así. Y el inmenso beneficiario ha sido el jefe. Ni siquiera son los que están presos. Yo espero que pronto se haga justicia. ¿Un equipo de escuchas que se ha perdido, que nadie sabe dónde está? Si eso fuera lo único que se hubiera perdido, pero aquí se ha perdido mucho más. Se ha perdido muchísimo dinero del pueblo panameño.